Desde Hola Video Rola, los invitados están llegando, siempre es un placer poder platicar con esos artistas que nos traen muy buena música de aquí cerquita, de un lugar maravilloso. Ustedes saben que toda la zona del Bajío siempre tiene, pues ha sido un semillero de grandes artistas y desde Salvatierra nos acompaña nada más y nada menos que Ubir Silva. Y su que hubo cuando. Vámonos, bienvenidos, un aplauso mucho. ¿Cómo están? Bienvenidos. Súper bien, estamos muy contentos, Ubirra. Muchísimas gracias aquí por la invitación. Quiero mandarnos un saludito aprovechando el espacio del compa Sami, que ahorita lo encontramos y es un gusto encontrarlo. Un muy buen amigo, súper contentos de estar aquí en promoción con ustedes. Siempre sacando ocurrencias el Sami, ¿verdad? No, hombre. Es otro show. A más de uno le saco una ocurrencia, mi estimado Sami. Bienvenidos a Vidor Rola, están en su casa, muchachos. Gracias. Ya platicábamos un poquito Salvatierra. En algún momento me tocó conocerlo, lo conocí en la mañana, desayuné por allá, pero yo nunca he agarrado la fiesta en Salvatierra. Dicen que se agarra buena la fiesta por allá. Pone buena ahí con los toros y los toros de Lidia, pues, los sueltan ahí en el jardín y, pues, a ver a quién pica, pues. Ok, es correr y esquivar. Es correr y esquivar, así como en Pamplona. Y todo este tipo de festividades, obviamente, van bien acompañadas de la música, ¿no? Y ustedes saben hacerlo muy bien. Así es, nos ha tocado también presentarnos ahí en el recinto de la feria y fíjense que se pone, pues, de súper lujo. La verdad, las fiestas allá en Salvatierra, Guanajuato, se ponen muy, muy padres. ¿Qué se come en Salvatierra? Pues, aquí mi compa Abelardo es el que más come. A ver, ya, o sea, tú eres el del diente bueno. ¿Qué nos puedes recomendar? Ahí pueden, desde las carnitas, de la birria, desde el, sí, de todo, de todo. ¿De chile negro? Ahí Salvatierra está lleno de chile. ¿Es al muro o qué? No, 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 es en serio. O sea, si yo llego a Salvatierra, digo, ¿vengo a comerme un chile negro? Sí, es un caldillo de chile negro. Ah, ok. En producción ya todos ya quieren irse, ¿eh? Para allá. Ya se emocionaron. Sí. Vamos a hacer un tour para allá. Vamos a hacer un caldo. O sea, es un caldo de chile negro. De chile negro. Y este, pero es un chile especial, pues, de ahí, del bajío. Y aparte tienen, este, trocitos, pues, de carne de puerco. O sea, está bien bueno. Riquísimo. Oye, pues, si de gastronomía saben, de música saben más. ¿Qué nos están promocionando, muchachos? Estamos, estamos, este, presentándoles un tema que se llama Te lo perdiste. De hecho, lo grabamos ahí en tu tierra, en Mazatlán, Sinaloa. Sí, vi algunas escenas de allá. Oye, ¿es cierto que las escenas están basadas en hechos reales? Híjole, la verdad que sí. ¿Por qué están platicando eso? No, la verdad que sí. Y es que fíjense que hubo una escena un poquito fuerte en la que tenía que aventarme, pues, a mar abierto, pues. Y ya ves que ahí en las, en las, en las, en las, en las altas, pues, está, hay remolinos, pues, abajo. Y bien, bien nos dijeron, pues, los salvavidas, oye, no te metas de más acá. ¿Sabes nadar? ¿Sabes nadar? No, nadé, mira, mira. ¿Cómo te atreves? Me aventé, dije, vamos, tenemos que lograr la producción. Y también dice, el que estaba grabando, pues, con el dron, dice, nada más tenemos una oportunidad, güey, ahógate bien. Dice, ah, pues, ahí, ahí nos votamos. O sea, nada más tienes una oportunidad de morir, ¿no? Casi, casi. Mazatlán, Sinaloa. ¿Por qué Mazatlán? Fíjate que siempre ha sido, este, cuna de bandas muy buenas y también cuna de, de nuestra admiración también hacia el estilo de banda, pues, ahí, ahí surgió. Y quisimos, este, por primera vez ir a hacer un videoclip a esa, a esa tierra tan bonita. Eh, yo estuve anteriormente viviendo allá y nunca pude tomarme ni una foto ni nada. ¿En serio? Yo estuve con una banda que se llamaba Los Sebastianes y también estuvimos acompañando también a Espinosa Paz como segunda voz. Y, 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 y nunca, nunca me tomé una foto y. Anduviste en friegas, o sea, trabajando de arriba abajo y no, no disfrutaste del puerto. Nunca, y ahora lo hicimos, lo disfrutamos de de veras, pero lo grabamos en video y, pues, ahí salen las escenas en Te lo perdiste. También aquí está uno de los actores, míralo. ¿Quién fue? Él es el que aparece en la portal. Fuiste de los que más disfrutó el, 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 la, la estancia en el puerto, entonces. Él no sabía que íbamos. ¿A poco sí? Ahí me invitan nada más a Mazatlán y ya llegamos y me dicen, oiga, ahí está, me toca a usted. Este es tu papel, tú vas a hacer esto. No, pues, ¿qué cree que, pues, primera vez, imagínense cómo me sentía, no sé. Claro. Lo bueno que creo que sí, ahí más o menos. Como en Pavo Arreal se echaba una cervecita y a darle. Sí, pero no, una experiencia muy, muy, muy chida. Creo que, creo que Mazatlán tiene esa magia, ¿no? Tiene esa, esa calidez de recibir al, al turista y apapacharlo y aparte el, el lugar es hermoso. Ya ahorita lo vamos a ver en, en el videoclip que vienen promocionando. ¿Lo podemos ver de una vez, producción? Vamos, vamos a verlo, lo presentan y regresamos. Sí, claro que sí. Esto se llama Te lo perdiste, composición de nuestro amigo César Puga. Ahí le va, y eso suena y dice, con la que hubo cuando. Vamos. Te lo perdiste. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Mira, unos clientes, amor, te toca atenderlos. Me toca a mí, ya está. Hola. Hola, buenas tardes. Adelante, muchachos. Pueden sentarse. Estos son los menús. Regreso en un momento. Gracias Gracias Órale, guapa Ay, qué coqueto Aquí están sus bebidas Oiga, ¿cómo se llama? Está genial ¿Qué pasa, mi vida? Nada, tú sabes que te amo Oye, tu experiencia Va a evitarse todo el daño Que me hiciste a mí No me voy a ser la víctima a esta altura Fue una lección de las caras Pero me sirvió Cada quien entrega de lo que está hecho Siempre te jugué derecho Aunque me dieras a cambio De los besos más amargos Que en la vida alguien me dio Te lo perdiste Y estuvieras conmigo a mi lado Pero no quisiste Yo te aseguro que llegará un punto En el que estés tan triste Que te vas a arrepentir En lo más hondo Por todo lo que me hiciste Te lo perdiste En su mirada vano Arrancarles a tus labios un te amo Y que no le suene falso Al vato del que te enamoré Se lo perdiste Y ojalá encuentres a alguien Que no vaya a arrepentirse Y esto con Pauvin Silva ¿Y su qué hubo cuándo? Arremáguele machizo Te lo perdiste Y estuvieras conmigo a mi lado Pero no quisiste Yo te aseguro que llegará un punto En el que estés tan triste Que te vas a arrepentir En lo más hondo Por todo lo que me hiciste Te lo perdiste Y en tu mirada va a notarse Siempre cuando me mencionen Aunque parezca que todo es perfecto Que un te lo crees Arrancarles a tus labios un te amo Y que no le suene falso Al vato del que te enamoré Te lo perdiste Y ojalá encuentres a alguien Que no vaya a arrepentirse ¡Aplauso! Te lo perdiste A partir de este momento Ya se encuentra en la programación De Piteo Rola ¡Qué onda! Todo lo que pasa Detrás de un video Ustedes ni se imaginan Yo siempre he dicho Lo hemos resumido Tres, cuatro minutos Un video Pero hay detrás Todas las experiencias Las aventuras Que alguien ya se le rompió El uniforme Que otro no llegó Que uno ya se emborrachó Que bueno Pasa de todo carnal Sí, la verdad Sí, la verdad que tenemos Muchísimas experiencias De este videoclip La verdad que Bueno Hasta con decirte Ahí ves una escena del yate Para conseguir un yate En Mazatlán Estuvo de aquellas Porque sí No está muy fácil Y luego al final Te digo el desenlace Que tuvo la camioneta Vino que salió ahí Sí Tuvimos un pequeño percance Cuando terminamos Y pues bueno Son cositas Pero estuvo muy muy padre La experiencia Y el video Ojalá que les haya gustado Que se quedan en la memoria De todos los que están aquí Y que bueno Cuando ya saben Que se va a grabar un video Hay que repetir Las mismas cosas Porque si no Pues ahí se la van a llevar Hermano Así es Oye, traen instrumentos ¿Qué onda? ¿Nos aventamos un palomazo? Sí, cómo no Vamos a echarnos Un pedacito de esta canción Y si no ahorita Le echamos el ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? A ver Vamos a entrar con la parte de Te lo perdiste A que estuvieras conmigo A mi lado Pero no quisiste Yo te aseguro Que llegar a un punto En el que estés tan triste Que te vas a arrepentir En lo más hondo Por todo lo que me hiciste Te lo perdiste Y en tu mirada Va a notarse siempre Cuando me mencionen Aunque parezca Que todo es perfecto Dudo que un día logres Arrancarles a tus labios Un te amo Y que no le suene falso Al vato del que te enamoré Te lo perdiste Y ojalá encuentres a alguien Que no vaya a arrepentirse ¡Ánimo! ¡El aplauso, hombre! ¡Qué buen serrón, hermano! Gracias, compito Muchas gracias No se carga nada, ¿eh? De vos Oye, qué padre Es un 2023 Que viene Pues con un montón de bendiciones El hecho de arrancar con música nueva Siempre Marca como ese augurio De que las cosas van a ir bien Entonces estás iniciando Bueno, está iniciando la agrupación Con el pie derecho Y eso Está excelente Estamos No sabes Bien contentos Porque Venimos de dos años de pandemia Donde no hubo mucho trabajo Donde la verdad Nos sentíamos Como que Esto ya no había funcionado Y todo Pero Gracias a Dios Ahorita Este tema Nos está dando mucho Mucho trabajo Nos han estado llamando mucho Para presentaciones en todo México Lo que es este Monterrey Este Ciudad de México Puebla Oaxaca Tabasco Veracruz Colima Jalisco También vamos a venir en el mes de septiembre para acá Entonces Estamos Muy contentos Y esperando Esperando que Esta producción les guste mucho a todos Y que sigan confiando en la música De su compu Vil Silva Y su banda La que hubo cuando Y ahí está Para que la dediquen Todos y cada uno de ustedes Que anden dolidos Bueno hasta Ni aunque no estén dolidos Es una rola que En serio Puede quedar Si la verdad que si Te lo perdiste Y ojalá encuentres a alguien Que no vaya a arrepentirse Verá Muchísimas gracias muchachos Dios los bendiga Gracias por habernos acompañado Aquí a través de video rola Esperemos que no Sea la última vez Que estén por acá No mi compa Mirna Esperamos que también nos inviten Más seguido Y aquí vamos a andar Verá Muchísimas gracias A todos los televidentes Y aquí quedó su compu Vil Silva Y su banda La que hubo cuando Muchas gracias Arremanguele macizo Que hubo Échale Para la siguiente entrega Traen ese platillo Que nos dijeron Para las muchachas Oh claro que si Alejandra Luzma ¿Quieren este platillo Típico de Salvatierra? El chile negro ¿Qué es lo que se sabe? Que se sabe que se siente